¿Qué pasa, loculoso? Es que no he visto cómo estamos en Baldur's Gate y nos habíamos quedado por aquí en esta especie como de pueblo y sigo siendo gigante. No sé cómo me puedo quitar esto. A ver, sé que es después del descanso, pero, Dios mío, espero no salir en todas las cinemáticas así. Porque es como que no le pega, ¿no?, a mi personaje. Siempre la he visto como más chiquita y ahora es como, en fin, colosal. Bueno, vamos a hablar aquí con la gente. Se supone que tenemos una misión, que tenemos que hablar con Yaira, que es la personaje nueva que hemos conocido aquí. Y nada, a ver qué hay. Aquí hay como cositas. Uy, va, que voy a mover sin querer esto. Hay muchísima gente aquí interesante para hablar. Bueno, se está guardando la partida. Lo mismo sale cinemática. Y al principio nos querían funar y al final parece ser que no. Vamos a hablar con esta, yo que sé. Por hablar con alguien. ¿Isobel? No sé qué es eso. Supongo que este sitio. Y por los alrededores, pues, es todo súper oscuro. Menos mal que aquí está muy bien iluminado y no podemos tener el mal ese de oscuridad. No sé si he hablado con este ya. Sé que tengo que ir directo a la misión, pero bueno. Bueno, pues no confíes en mí, chico. Vamos a hablar con esta que parece que es una comerciante. Mira, en las cinemáticas tengo la altura normal. A ver, ¿hay algo de lo que te apetezca deshacerte y no me cueste un cobre? ¡Uh! Esto es interesante. No lo había visto nunca. Mira, diecisiete. A lo mejor no dan cositas. Si me das pociones, yo encantada, ¿eh? Eh, provisiones. Bueno, nada mal. Y aún así quiero mirar a ver si tiene alguna cosita que me interese de la mercancía. Que seguro que sí. A ver, tiene pociones. Mis sagradas pociones. Y pociones tochas también. Y tienes... ¡Oh! Vale, vale. Esta tiene cositas nuevas. Esta es como muy chula, ¿no? La armadura, pero no tiene tantas cosas. Luego está esta, que es armadura media. Que me da quince de armadura. Bastante más de lo que tengo. Y añades a tu modificador destreza entero a tu clase de armadura. Además, esta armadura no impone desventaje a las pruebas de característica de sigilo. Y nos da uno al bonificador de las tirades de iniciativa. Está bastante mejor que la que tengo puesta. Pero sí que es verdad que la que tengo puesta me da tema naturaleza y todo eso. Y eso me gusta. Si hubiese una igual que la que tengo, que me dé cosas similares. Y eso me gustaría más. Esta está chula, pero da muy poco. Y esto es un escudo. Ojito con este escudo, ¿eh? Que a lo mejor a Corazón Sombrío le viene bien. De momento creo que voy a comprar esto. Aunque es súper caro, tío. Pero claro. Lo mismo lo necesito. Ahora. Me lo voy a comprar. Me ha dolido. He de reconocerlo, pero yo qué sé. Las monedas están para gastarlo. Mira. Aquí tengo... ¿Qué he vendido? Exactamente. ¿Esto he vendido? Bueno, da igual. Tampoco tengo más de esos. Quiero vender cositas que no utilice tanto. Mira, aquí hay un martillo. Un montón de cosas que se me habrán olvidado. Tengo que usar esto en combate. Tengo que probarlo porque me llama mucho. Y la varita esta también. Vale, esto es vino. Esto es para Carlats. Que no sé qué momento dárselo. Cuando estemos muy pillados, muy pillados. Pero es que luego se me olvida. Concentración sin par. Vendaja a las tiras de salvación. Pues que siento que hay tantos ítems. Que no te da la vida recordar todo. Al menos a mí. Que soy muy despistada para estas cosas. Esto te da intimidación más uno. Está muy chula, pero tampoco la voy a usar. Entonces, ¿para qué la había...? Esto era para Carlats y no se lo he puesto. Este martillo no lo voy a usar tampoco. Esto me lo guardo porque es chulo. De momento puedo aguantar un poco más. Igual que esta espada... ¿Por qué se la puse a corazón sombría? A lo mejor es mejor que lo que tengo. Es posible, ¿eh? Pero ella no puede llevar espada todavía. Sin embargo, a Starion creo que sí. Ahora mismo a Starion le tenemos castigadito. Esta es la de la justicia, que da 9-19. Y esta 9-18. Es poquito peor que la que tengo. Y tampoco hace tanta cosa. Así que la vamos a vender de momento. Por lo menos para recuperar un poquito de dinero. Porque nos hemos quedado un poco temblando. Sinceramente. Esta es la armadura que tenía antes corazón sombrío. Que la vamos a vender. Porque ahora mismo pagué. ¿Y qué más? Esto no sé qué hacer con ello. Pero como tiene pinta de ser algo que se vaya a usar para después... Uy, si puede equiparme las cosas por aquí. Yo también es que soy muy nerda a veces, ¿eh? Igual que esta la del pesar. No creo que la vaya a usar. Aunque me muere mucho. Así que la voy a vender. Porque así consigo dinero. ¿Y qué más? Puedo vender por aquí. ¿Tengo más anillitos para ponerle al resto? No parece, ¿no? A ver. Carlach te iba a poner esta. Que parece que es bastante mejor que lo que tienes puesto. Creo. Porque este... Durante el combate. Cuando su portador empieza el turno. Con un 50% menos de puntos de golpe. ¿Y este qué hacía? Cuando amplías un estado con tus conjuros de castigo. Claro, esta no tiene conjuros de castigo. Pero sin embargo creo que Gale... Tiene esta. Que a lo mejor le viene mejor esto. Porque tiene conjuros. No competente en armadura media. Bueno, pues nada. Pues ponte este. Y ya estaría. No puedo ponerle esto. Mejor así, ¿no? Acabador de las profundidades. Pero creo que hacía más el bastón. Bueno, no te creas, ¿eh? No es competente. Pues entonces el bastón. Y ya está. Más o menos. No hay nada más interesante. Hay cosas de estas de flechas. De esta creo que me voy a comprar otra. Porque me molan bastante. Y yo creo que el tema del retroceso y todo eso puede venir bien. Para tirar a gente. A ver. Bueno, si puedes. Sí, si puedes. Y ya estaría. Oye, aquí la gente es bastante maja. Es decir. A ver. Esto es un barril. Nada. Y aquí hay como un edificio. Bastante chulo. Y voy a decir como un templo. Arpista. Son dos arpistas. No sé qué significa arpista. Como tal. Hay muchas palabras que desconozco. Voy a mirar aquí. Que puedo recoger barriles y cosas de esas. Yo siempre racaneando. Esto es increíble. Oye, me gusta mucho el sitio. Me hace súper bonito. Es como muy. Que se nota que está entre las sombras. Pero es bonito. No hay nada, ¿no? Y luego por aquí hay como. Más cosas. Aquí hay una. Arpista. Lean. Vamos a ir como por la parte de atrás también. Pero no. Vamos a ir por aquí. Que solo quería explorar un poquito. Luego aquí también hay como otro edificio diferente. Que es como una forja o algo así. Seguro que hay un señor de forja. A lo mejor este vende armas interesantes. No tengo ni idea, ¿eh? Puede ser. Porque como en otros casos sí es así. Pero de momento vamos a entrar aquí. Que además hay otro vendedor. Madre mía. No quepo. Mula. El oso este. Pero está disecado, ¿no? Porque no me gusta tanto. Vale, aquí dentro hay un montón de gente. Sí, sí. Ya sé que tenemos que hablar. Pero estoy mirando aquí. Esto no sirve. Para el campamento. Y no ponía a robar. Así que... ¡Ay, mira! Esta chica. Estaba cuando... La arboleda. O sea, que todos los de la arboleda han venido aquí. Por alguna razón, ¿no? ¿Crees que unas cuantas sombras pueden vencerme? Me alegra que también ella ha sobrevivido. Es una maldición del 15. Veo algunas caras conocidas. ¿Por dónde están? ¿Dónde están los demás? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿Qué me dices? ¿Cómo sobreviviste? Lo siento muchísimo. ¿Quién era Ashrak? No me acuerdo de quién es, pero... Lo mismo sí era de la arboleda. Lo siento muchísimo. Ostras. O sea, que esa decisión fue clave. El aprendiz de mago tiene suerte de seguir con vida. ¿Qué les hicieron los sectarios a los demás? Sí. Él me salvó a mí y a los niños. Cuando su hermano y hermana se derrotaron a los cultistas. Cal y Lea se derrotaron. A lo largo de los demás. Roland no lo tomó tan bien. Ninguno de nosotros somos, para ser honesta. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo sigas? ¿Cómo lo siguen? Tuve poco a poco... Te avisaré cuando se me ocurra algo. El peligro es mi vida. No lo cambiaré por nada en el mundo. Druida. Esto siempre mejor aprovechar. Ayuda a recordar lo que está en juego. Lucho por la naturaleza y por el equilibrio. Lucho por la misma vida. Jolito de Narazuna, ¿eh? No te preocupes que los encontraré. Seguro que están bien. Puede que los tengan retenidos para interrogarlos. Supongo que los sectarios los están torturando. Es que pueden ser realmente muy bocazas. Mira, nos hemos inspirado y todo. En este juego puede ser una bocazas que flipas. Mira, está la... ¡Ay, son los niños! Están aquí. Y este es Roland. Vamos a hablar con él. Que era el que ha rescatado a todos. Oye, qué chula la posada, ¿no? ¿Por qué atrás? Pusas en la barra. Y luego pizas y me dejaste sola. Jahira dijo que deberíamos servir bebidas. Pero que no deberíamos servir bebidas. Jahira no salvó tu raro de los cultistas. ¡Yo lo hice! Vamos a decirle esto. Eh, encima. Eh, pues esto. Eh, pues esto. Como que no. Y se ha pasado peor. ¿Sabes dónde podrían estar? Lo siento. Entonces es mi deber traerlos de vuelta. Deja de quejarte y haz algo al respeto. Eh, ¿está mejor muerto que en el poder de la secta? No. Bueno, no se van a tener en cuenta porque está bebido. Ay, aquí hay un montón de cosas que podemos llevarnos. Pero son todo... Ah, mira, vino. Supongo para el campamento. Y así si me lo llevo yo no se lo bebe él. Igual la jarra de Efe Bertha también, ¿no? A ver. Sí, es un ministro de campamento. Todo esto. Ya sabéis que yo no soy muy partidaria del alcohol. Pero bueno. Es un juego. Ah, mira. Esto es un coso de estos. Vamos a forzarlo. A ver, que lo mismo... Bueno, no ponía que me penalizasen por forzarlo. Está abierto y aquí hay un montón de cosas. Está un coso de esos de fuego. Que os había dicho antes. Gatito. Ay, aquí gatito. Su majestad se llama. Ay, quiero hablar. Espera, espera. Que si no, no puedes hablar con ella. Bueno, luego hablamos. Que se ha ido. Y aquí, ¿qué hay? Aquí hay más vino, más cosas. Una puerta de roble. Jolín, está súper completo este sitio. Y me encanta lo bien organizado que está. A ver, hay cosas tiradas por el suelo. Pero yo qué sé. Como que me mola. A mí como modeladora, estas cosas me gusta verlas. ¿Rafael? ¿Qué hace aquí Rafael? No vamos a hacer ningún trato con él. Pero bueno. ¿Qué? Your move, Maul. You trap me. I didn't even want to take this one Calimshan rules, dear The first piece touched Is the first piece moved That's garbage No matter where the night goes I'm gonna lose it Then make the sacrifice useful Guard your mistress Or come for my Siric What's going on here? Look who made it For once I said your butt out there, didn't I? We're square now, chief Say Do you play Lanceball by any chance? It's my first time playing Eh, la verdad que no The keen gleam in Mole's eyes reveals the lie She knows the game well And she wants to win Always laid a fine trap for you, Mole It looks to me like his Siric could be dethroned Gail tiene razón Metele presión Ataca las piezas que tiene frente a su Siric Retrocede, protege a la reina por encima de todo No deberías jugar con este hombre Es un diablo Lo siento, chica Nunca he jugado al tablero de lanzas Sería yo, pero voy a intentarlo Eh, mover las piezas sin querer Para favorecer a Mole Ostras, pero es que si la cago Vamos a ver, que sí Que Gail Él sabe más, supongo Vale, dale una paliza Madre mía, bella comparación Please, let me smack this creep The Fescan move suggestion Was inspired I had no idea You play Hay mucho sobre mí Sobre lo que no tiene ni idea A eso has venido A echar una partida Mira, vete a tomar viento al infierno No, no, no No, no Pero no te preocupes Moll It goes without saying She still has The unconditional freedom To choose the only option She has left Besides, I do enjoy Being in this neighborhood again It has such a rich history Of abject tragedy And tragedy, my friend Well There's my bread and bloody butter Ay, Dios mío Dime qué historia de trajeras Tiene esta región Y te acerques a Mole Entendido Exacto She won She has a taste for it now She'll be the one Who comes to me But enough About my lesser pursuits Why bother with trifles When I'm in the illustrious presence Of my very favorite client Tell me Oh apple of my eye How have you been? You don't have any gills To get green around yet But you do Look a little worse for wear In this light Si sigues ofreciendo soluciones Y todo oídos Pues mira Estoy mejor que nunca Déjame en paz Engeniendo del infierno Splendid And yet I have this picture in my head Of you tossing and turning In the middle of the night Thinking strange things Dreaming strange dreams And there's this little voice Inside of you asking Is this my will? Or is it the worms? But you have no answer And no way of knowing The good thing is though There's only one little voice You really should listen to Mine Pues no me dará ganas señor See you soon Buah es que este hombre A ver mola mucho el personaje Bastante Pero no es de fiar El gatito Vamos a hablar con el gatito Su majestad Tranquilo gatito No te voy a hacerte daño Aquí vienen esos bigotes Tan agitados Pero bueno Disculpa mantener las distancias Vengo con buena intención Tan solo quiero admirarte de cerca Te entiendo Bueno bueno Hay que respetar Ante todo Erudito estratega de Tess Gale se ha inspirado Jolín Se están inspirando un montón aquí ¿No? Madre mía Vamos a guardar Para no tener que volver a hacer Todo otra vez En el caso de Que pase algo Y la cague Como siempre Vamos a hablar con Yaira Me mola el personaje este Está muy muy guay A tus saludos por muchas Oler el vino Ah pues si Podría ser Que me hubiese envenenado Tendrás que disculpar A mi amiga Carlas Está encantada de conocerte Bueno Vamos a decir eso Que se va a morir de vergüenza La pobre Vamos a olerlo Primero Uhhh ¿Ves como había algo? No pero se carga mi confianza Yaira Cout Supongo que debería agradecerte Que no hayas usado Aliento de Venia Tampoco tengo nada Que esconder No hayas usado Claro que no hayas usado A ver, tira de sanación. A pesar de que sabes que te está afectando una droga, intenta negar que el renacuajo tenga ninguna clase de influencia en ti. Ahora entiendo por qué me drogaste con el vino. Si el parásito me otorga poderes que antes no tenía, me está cambiando mejor. Intenta cambiarme y ganárseme, pero me resista sus sensaciones. Es que esto es la realidad. Pero también podemos tirar de druida. El río cambia a medida que fluye, pero sigue siendo un río y yo sigo siendo yo. Esto me gusta más. Me tengo el veneno ese. Sí, no con esto. No, esto en absoluto. Sí. Es que de esta manera confía más en nosotros, por eso he decidido beberlo. Si ha vuelto, tal vez tendríais que hablarle... Más fuerte en su momento, ¿quién era? ¿O es él? A este. No, 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 no. Nos conocimos en el camino aquí... ...comandando un ejército de la absoluta, intentando destruir el Valdars Gate. Me metí un arrojado en el ojo mismo... ...y solo para mirar que se agregó como un splinter. He healed, en frente de mí... ...y chased nos en los ojos. Things looked hopeless... ...pero experiencia me ha enseñado que no importa lo que se ve, ...pero siempre hay esperanza. Tú eres esa esperanza. ¿Qué tienes en mente? ¿Crees que puedo matarlo? Me parece que no. Protegado por tu artefacto... ...puedes infiltrar sus fuerzas en las torres de Moonrise, ...pocionando como una verdadera alma. Veamos qué es lo que le hace invencible... ...y que podamos retirárselo de su ventaja. Una vez Getherick está sin su espalda, su espalda. ¡Suscríbete a su torre y ponemos un final final a este plato! Y tú quieres aprovechar mi infección, pero yo quiero curarme. Parece que a mí me toca el trabajo más duro. Los dridas y los arpistas vuelven a unir fuerzas para hacer frente a Getherick. Qué apropiado, liberaremos esas tierras de su yugo. A ver... Si tenemos que usar el parásito... ...no quiero usar el parásito. Porque no lo estamos usando y quiero seguir así. Pero bueno, vamos a ver si le decimos esto. Ya estoy que me había tenido que ir un momento. Vamos a decirle esto porque... A ver, si le digo lo de Druida voy a tener que usar eso y no me da la gana. No sé si la he cagado. Como puede llegar hasta él, las torres están rodeadas de sombras. No eres nuestra única arma secreta. Isabel. Un clérigo de Seluna. Y una luz en la oscuridad. Ella puso la luz de la luz alrededor del inn. Es la única razón por la que aún estamos vivos. Ella está al lado, en sus cumbres. Dicele que te envío. Y ella te verá a través de las sombras. Oye, qué tocho esto, ¿no? No sé por qué se activa siempre el salto ahora. Si era algún tipo de... Oye, me estoy inspirando muchísimo, ¿eh? Quiero un momento... Como explorar un poco más esto. Porque siento que si le digo ya de irnos, vamos a salir ya. Y quiero mirar un momento esto. Mira, aquí está el herrero. ¡Ay, este hombre! Es el que estábamos buscando. Está aquí. Qué bien nos viene ahora mismo, ¿eh? Ambos de cultistas. La mitad de nosotros fueron capturados. La otra mitad de aquí. ¡Suscríbete al anvil y a la forja! ¡Los encontrarán! Espero. Antes de que salgas a la esposa, hay algo que necesito decirles. Bueno, dos cosas. Buenas noticias y... Buenas noticias. Dale la buena. ¿Qué quieres escuchar primero? Vamos a decirle. Buenas noticias, obviamente. Solo necesito una otra pieza de iron infernal para crear una cambra de insulación que pueda hacer posible que Carlyck to... Toquen a la gente. Exactamente. Oh, Dios mío. Es realmente sucediendo. Es muy... No sé dónde lo encontré, ¿eh? Menos mal que lo tenemos. Tenemos el iron. ¡Vamos a hacer esta cosa! Espérate. Creo que quieres escuchar las buenas noticias también. Sí, por supuesto. Pero primero... ¡Pareceme! Por favor. Venga, dame el hierro. Pongamos manos a la obra. Dejemos que Dimon se explique. Parece importante. Bien. Bueno, entonces. No me gusta decir esto, Carlyck. Pero no hay dos formas de hacerlo. Tu motor va a disparar y no puedo hacerlo. No estoy seguro de que nadie pueda. Es simplemente demasiado caliente para existir aquí en el plan de material. Si no te vuelves a Avernus, por bien, esta cosa va a disparar. Próximo que después. Pero... Pero todavía, puedes darme algo que me dejaré tocar nuevamente, ¿verdad? ¿Eso? Sí. Pero... Eso es todo lo que necesito saber. Hazlo. Por favor. Eh... Has oído lo que ha dicho Dimon. Tu motor va a explotar en poco tiempo. Venga, vamos. Es lo que ella quiere, entonces tampoco puedo decirle que no. No. ¿Que podría hacer lo mismo con Gale? Exacto. ¿Pero quiero? No. A ver si no me queda otra y tiene que ser así. Pues mira, dramas. Pero bueno, ya veremos cuando llegue el momento. Quiero darle un abrazo. Quiero darle un abrazo. Eh... Posa la mano en su cuerpo. Abrazarla. Vamos a abrazarla. Verano, vamos a quemar. Ahhhh. Gracias. No puedo creerlo. Gracias, Dalon. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Es lo menos que puedo hacer. Antes de ir, hay algo que necesito decirles. Esa... 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 No... 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 Uuuh, aquí veo un potencial si peo, ¿eh? Gracias, Daemon. Entonces tendremos que evitar lo inevitable. Lo primero, lo primero. Pero, Karla, ¿puedes volver a tocar? Hay que celebrarlo. ¡Qué majo! Vale, vamos a ver si nos puede vender alguna cosita, ya que estamos. Uuuh, bueno, da igual. ¿Qué materiales? ¿Qué dice? ¿Sí? Hesitado a mencionar esto en la crofa de la druid. Por obvias razones. Pero nadie se ha ganado mi confianza, si no tú. Cuando Eltarel se se abrió a Avernus, yo me trafé a un devilsmissor. Lo debería haber sido muy mal. Pero un metal infernal es como un hordio. мощo, exuberante. Ostras, ¿no? Uy, no, mi monaza hace un arma chula. Eh, vale. Parece que pasa esta una temporada interesante, los infiernos. Nada, quiero comprarle algo. A ver si tiene algo interesante. Tiene armas estas, también que están bastante chulas. Y también tiene esto. Armadura de pieles. Obtienes un bonificador 1 a las tiradas de salvación y pruebas. Obtienes a las tiradas de iniciativa. Ya tenemos esta nueva para mí. Pero los demás como andan de armadura. Esta te da 13 de armadura. Es armadura media también, pero es que le pega mucho. Y tú tienes esta que da muy poquita armadura. Pero también hay que tener en cuenta que es que él es armadura ligera. Luego está esta. ¿Tú puedes llegar armadura pesada? No lo sé, ¿eh? Bueno. Uy, casi le voy a cerrar. De momento... Uh, ¿y esto? La tonada de vida. Robar de vida a lograr un crítico. Ostras, esto está rotísimo, ¿no? Pero no tenemos suficiente dinero. Está bastante bien. Lo que vende... Uy, vaquitas. Mira, vamos a hablar con Carlach. Que debe estar súper contenta. Me alegro muchísimo por ti. Carlach, me preocupa lo que Damon dijo sobre tu motor. Tenemos que conseguir que vuelvas a vernos. Si no lo haces, va a explotar. A ver, es que lo mismo... Bueno. No será para siempre. Podrás volver cuando encontremos una solución. Somos un equipo. Tenemos que tomar este tipo de decisiones de forma consecuada. Pero yo quiero vivir. Respeto tu decisión. Ay, yo la respeto, pero... ¿Se podrá hacer algo seguramente? Seguramente sí. 私 te dirige. You heard, Damon. No es solución. Es mierda o el malo. Es malo o el malo. Me選o malo. Pero... No quiero hablar sobre esto ahora. Estoy dada un gran dono. Te platicarás al menos volver antes de que sea demasiado tarde. Vale, Carla, es muy bien, te dejaré en paz por ahora. Vale, bueno. A ver, yo lo hago porque me preocupa, pero no sé, tampoco quiero que desaproveche el disfrutar este momento que ella quería. Vale, vamos a subir a donde sea, porque dijo que era arriba, ¿no? Pero no sé dónde se sube. ¿Será por aquí? Ah, sí, tiene toda la pinta. Oye, qué chulo. Además, aquí hay como camas y como que puede hospedarse aquí la gente, supongo. Uy, ¿y a este qué le pasa? La historia de intentar identificar la canción. Hacerle un examen médico. Conocimiento arcano. Buscar indicios de influencia mágica. Detectar pensamientos. Bueno, tenemos inteligencia. Medicina. Vale, perfecto. El paciente está físicamente bien, pero psicólogicamente detenido. Dissociado de él mismo. Él ha estado en la lluvia, ¿verdad? Todas las memorias se han perdido. Tenemos que recordar a él quién es. Algunos efectos personales, tal vez. Lleguido en la lluvia todo este tiempo. Eh... Voy a ayudarte, ¿vale? Oh, hay algo en el bolsillo. Pero qué bolsillo. Oh, ¿esto? No, la carta esa que hay debajo. Un espacio suficiente. Y en esta mochila a lo mejor tiene algo también. Bueno, una frecha de hierro que se la voy a dar a Carlach. Pero, ¿por qué no podemos hurtarle? Ah, vale, porque necesitamos estar así para hurtarle. Eh, no. Pero, ¿qué es lo que tiene debajo? A lo mejor necesitamos moverle de alguna manera. Es que he visto un... examinar. Nada. ¿Y aquí? Nada, aquí hay ropas de estas. Y aquí un tintero. Gua, no lo sé. Que solamente tiene esto. Gua, ni idea. Eh, aquí está... Esta sacerdotisa. Que vamos a darle a hablar directamente. A ver si podemos subir. Porque no sé por dónde es. Me da rabia dejarle ahí. Pero es que no sé ahora mismo... Eso del bolsillo. Como mirar el bolsillo. Ni idea. Ah, mira. Estaban en el otro lado las escaleras. Uh, buen sitio este, ¿no? A ver, espera un momento. Que lo mismo hay cosas interesantes por aquí. O lo mismo no. Pero seguro que sí. Hay alguna poción. Alguna cosa que no sea útil. Bueno, no tiene pinta, ¿no? Vamos a abrir las puertas. Que tiene que estar aquí dentro justo. Si no... Ah, estará en el balcón. Luego está esto. Aquí está. Oh, wow. Como mola. Ah. Oye, este juego tiene unas cinemáticas más buenas. Ay, oh. Oye, este juego tiene unas cuantas. A salvaros de donde ha sacado eso. Igualmente dicen que eres quien protege esta posada, quien destierra las sombras. Puede que tenga el parásito de un albandial, pero no su afán. Las noticias vuelan. Sé cómo te llamas, pero poco más. ¿Te importaría iluminarme? Vamos a aclarar esto primero. Nos hemos estado esperando, esperando contra la esperanza, por alguien como tú. Precisa de la influencia de la absoluta, pero capaz de caminar entre cultistas. Es casi demasiado bueno para ser verdadero. Pero yo sería un peor de un albandial, no a la pena de una bendición, cuando veo una. Déjame mirar, ¿Jahira te envió a pedirle a la protección de suena a su favor de un albandial? ¡Oh! ¡Qué guay! Una bendición. Uy, va, al ver si le va a dar energía a esta, como es de la oscuridad. Perfecto. Es va a hacer que te muestran a los efectos de la oscuridad, que te llevará más cerca de las torres. Pero hay lugares que no ayudará. Placos donde la oscuridad es más oscura, más fuerte. Los cultistas pueden atravesar incluso los escuelos más oscuros, pero... No sé cómo. Los harpers están tratando de entenderlo. Es una magia de luna. La mujer oscura, perdóname. Buena nariz. Como un pequeño terrier. Gracias, ahora he de ponerme en marcha. Algo más que debas saber antes de partir. Si ofreces esta bendición, que conoces bien la maldición, ¿podrías contarme algo más sobre su origen antinatural? No, no, no puedo. Simplemente aporto las bendiciones que la luna me ofrece. En el momento que estás ocupada en las torres, seguro de que... Espera. ¿Susiste eso? Algo está mal. ¿Qué ha pasado? Bueno, ostras, ¿y este? Hola, Isabel. Marcus, ¿es tú? ¿Qué ha pasado a ti? He sido bendecido. Tú también puedes ser. Ven conmigo. Y puedes escuchar todo lo de Ketherick. Pero que eres, Isabel, conoces a este hombre. Yo digo que sigamos al bichejo alado. No ha sido bendecido, sino que ha sido corrompido. No es natural. No es natural. Pathérico. El absoluto ve todo. ¡Eso es malo! ¿El absoluto? Claro. No puedes creerlos, Marcus. Ketherick nunca te dará lo que te has prometido. Ya tiene. Tienes tiempo para ir, Isabel. Hay madre que se lia. ¡No! ¡Ostras! La que hemos liado aquí en un momento. ¡Dios! ¡Pero son muchísimos! A ver. ¿Y cómo? ¿Cómo? Vale. Había leído 800 y pico de vida. Digo, a ver. Con eso no podemos. Lo único que se cura mucho. A ver, vamos a hacerle... Bueno, esto. No podemos saltar. ¿Por qué salta mi personaje? No saltes. Es que en ningún momento le he apretado a esto. Está bugadísima. Ya está. A ver, quiero que tú... Bueno, esto no puedes. Castigo marcador. Mira, con daño rayante a lo mejor es mejor. Esto es esto y esto es con espada. Pues con espada. Falla, en serio. ¿Y con esto? Con esto sí. Tenía que haberle dado desde el principio. Fallo también. Vale, tú le vas a envenenar. No sé si es muy bueno, pero... No sé. Uf, a ver si va a morir esta hora. Bueno, no tienen tanta vida. Es lo bueno. Pero tampoco quiero... Ser así, porque luego pasa lo que pasa. A ver, tú podrías darle... No le metas aquí porque os va a afectar a todos. ¿Podrías hacer el arma esta? Estaría bien, ¿no? Pero ¿cómo se hace? Ah, no. Pero es un arma que tiene él. El arma se vuelve mágica. Recibe un bonificador. Esto es como el otro que tengo yo. Venga, con esto. Fallo. Pues toma. Juli, falla todo. A ver, ¿esta cómo ataca? Oye, pero no te vayas. Ah, bueno, que es también clériga. Aquí hay otro. Podría cerrar la puerta, sinceramente. A ver si se resbala. Nada, salvación. Ay, pobrecitos. ¿Y a Mol? ¿De dónde...? No sé. No sé dónde habrá ido. No tienen tanta vida, eh, los compañeros. Hay que tener cuidado. A ver, ¿puedo ponerme esto? ¿Esto? No, imagen múltiple. No, ¿cuál era? ¿No puedo? Necesito más conjuro de esto. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle. Y vamos a ponerle un esto a ella. Mira, mira, aquí hay un... ¡Hala! Pobrecita, rodeadísima. Eh, pero ¿por qué...? Ese se ha buggeado o qué pasa. ¿Esta dónde está? Aquí abajo. Madre mía. Mete un montón. Bueno. Como siempre. Dura muy poco, Gale. No quiero sacarle del equipo porque ya sabemos por qué no queremos sacarle del equipo. Pero no lo veo tan... O sea, es bueno. Pero dura muy poco. A ver, vamos a curarle. Y ahora no sé qué puedo hacer más. Me transformo en algo. También podría empujarle. Sí. Vamos a empujarle un poquito. Y así nos movemos tan bien. O sea, está como mola, ¿no? Con las espadas ahí. Es una ruida con espadas. Eso está bastante, bastante chulo. Tú vete. Vete a la distancia. ¡No! No había caído en eso. Que no sé, porque a veces me empano y no me di cuenta de que está lo de... Provocar ataque. Pero bueno, está la de corazón sombrío. No pasa nada. A ver, que no se muera Yayira también, a ser posible. Cúrale. Que al menos tenga poco de vida. Y cúralo otra vez. ¿También me podría haber curado yo? Sí. Pero vamos a ponernos hacia atrás. Aunque sea con ese obstáculo ahí. Bueno, realmente no hay ningún obstáculo si viene este y me dispara algo, pero... ¿Se ha muerto? Sí, creo que sí. Jolín, pues poco ha durado. Ay, madre mía. A lo mejor tenía que pasar esto. Tendría curiosidad por ver qué haría sin ella. Las fuerzas de la absoluta han pasado. Ahora sabemos a quién nos enfrentamos. Yo no veo nada más que una decepcionada en play. Isabel está desaparecido. No, no, no. 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 ¡Ah! ¡And you must kill him! ¡As imposible as that task sounds! ¡There must be a way to break the spell that makes him invincible! ¡There are secrets in this ancient waste, hidden from- ¡But hark! ¡Something stirs! ¡Oh! No, ¿en serio? No podemos hesitar, no incluso a los que conocimos, a los que nos cuidamos. No son quien eran. ¡Aquí sus corazones y estén tus manos para la batalla! ¡Dios! ¡Todos estos! ¡Madre mía! Oye, qué pena, ¿no? En realidad. Vamos a echarle esto y lo vamos a transformar. A ver, tenemos actualizaciones nuevas en el diario. Vamos a mirarlo. Tenemos que ir a las torres de la zona. Eso es nuestro objetivo desde hace un montón. Ahora que Soberiano está en la posada de la última luz, ha dejado de estar protegida contra la maldición de las sombras. Vale, tenemos que ir a... Bueno, no vamos a capturarla, así que vamos a ir a rescatarla. Y sigue la caravana. Hemos llegado a las tierras malditas por la sombra. Podemos usar el instrumento de Mintara para invocar a una criatura que nos guía hasta las torres de la zona. Pero tenemos que encontrar un lugar adecuado para hacerlo. Vale. Luego tenemos que rescatar a los Tiflen. Luego aquí hay un montón de cosas de los personajes. Es otro, creo, que es lo que había aquí. Porque estas son las torres. No, este es el campamento y está más cerca que las torres. ¿Y aquí qué hay? Descubriendo están los Tiflins. O sea, tenemos que ir hacia aquí. Bueno, no queda ni nada. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ponernos aquí. A ver, tú vas a... Ir a por estos de aquí. Con esto. Habilidad nueva. Vale. A que sois débiles, sois resistentes al veneno y al daño necrótico. O sea, que con eso no os voy a atacar para nada. Yo sigo teniendo, se supone esto, ¿no? Que me da ventaja. ¡Dios! Juli, la tía es fuerte, ¿eh? Vale, a ver. ¡Buah! Tenemos que dormir en nada otra vez. Pero si dormimos se nos va a ir... El coso este. No, ¿verdad? Recuerda, ni siquiera Tsuru... Ah, vale. Bueno, vamos a darle esto. Nos da 11. Y tú... Vas a matar a este, ¿ya? Y a este también. Muy bien. Lo único malo que hará... Pues todos son como... ¿Qué haces, Gale? Bueno, va bien. ¿Qué hago yo mandándole ahí? Te vas a morir. Bueno. Así es un cebo. Se están convirtiendo, ¿verdad? ¿Puedo darle dos veces? A ver. Ahí. Es que tampoco hace falta que... ¿Este quién es? Vale, está aquí arriba. Aunque baje. A ver, tú vas a otra vez darle a estos dos... ¿No tienes una que haga barrido? Esta no hacía barrido. Tajo. No, porque este mete... Daño de ese que no vale para nada ahora. Porque ellos no... Son inmunes a eso, vamos. Mira, tiene potis... Y tiene... ¡Uh! Una bomba de estas. Que son bastante útiles. Mira, voy a recoger todo... Y en el momento en el que no tenga... Más... Pues eso. A ver cómo hace esta ahora. Toma. Madre mía, es súper fuerte, ¿no? Creo que yo tenía una habilidad parecida a esa. Toma. A ver, tú sal de aquí, por favor. Que no te queremos muerto. Y vas a usar esto. Bueno, nada mal. Vas a pisar eso y te vas a morir, ¿verdad? Nope. Uy. Ah, ostras. Es que van a venir todos ahora. Uh. ¿Y si pongo una luz? No sé... Van. Tienes... Ah, vale. Estás amenazada. Voy a ir curándola también, eh. Porque no quiero que se muera. Parece un personaje clave. Bueno, como la otra. Que intenta que no se muera y se ha muerto. Pero... A ver, por favor. Voy a intentar darle a este, aunque sea pisando lo mío. Da igual. Y otra vez. Pues imagina que estoy pegando sin querer a... Mira, con esto a lo mejor... Nos viene bien. ¿Para qué? No lo sé. ¡Ay, no! Oye, esto me ha dado muchísima pena, eh. A ver... Me sigue dando pena, pero vaya tremenda espada. Todo esto para Carlach. Que se lo merece. Oye, pero qué mal. Era un buen personaje, eh. Uy. Vale, pensaba que... Uh. Te transformas. A ver, vamos a... ¿Podemos expulsar a los muertos vivientes? ¿Son muertos vivientes estos? A ver. Creo que sí, ¿no? Ah, pues sí. Vaya pedazo de habilidad que teníamos aquí y no lo sabíamos. O no sabía yo. No tienes... Pero esta sí puedes recoger cositas. Wow. Ay, esta también era maja. Bueno, tienes pescado podrido, cosas... Pues roba esto y roba esto. A ver. Vas a terminar de matar a... ¿Esto qué es? A este. Que tampoco es terminar de... Pero bueno. Uy, si ya tienes peso, Carlach. A ver, vamos a repartir. ¿Te la puedo poner ya? No, ¿verdad? Guapa, y espada más tucha, eh. Es lo único bueno que podemos sacar de eso tan trágico. Vale, sigue fallando, por favor. Vale, sigue fallando, por favor. ¿Y eso? Uh. Juli, no dejan de salir, ¿no? Qué horror. A ver. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Dónde está esta mujer? A ver. Ah, vale, que está transformada aquí. Ah, bueno, no necesita ahora... Pero tú sí necesitas. Curaciones. Y me voy a transformar también. Y me voy a transformar en mi amigo el tejón. Porque mola un montón el tejón. Toma. A ver, ¿qué tiene? Además, lo triste ha sido que he matado yo a ese señor. Bueno, con Carlach me refiero. Es como que no se lo merecía nada, nada. Que le pasase algo así. Vale, vámonos a posicionar por aquí. ¡Vaya salto ha dado! ¡Vaya salto! Tú vas a darle... Incluso a este que está como más lejos. Salvación. Pues empújale. Nada. ¿Tú puedes hacer esto... Para ayudar? No exactamente. Que nunca sé usar bien eso. Se podrá curar ella, ¿no? No sé yo qué decir, eh. Mmm... Por favor, no me matéis a Gail otra vez. Que luego... Siempre tengo que estar reviviéndole. ¡Joy! Que también no sepa que le he puesto ahí. Esta también está fastidiada de vida. Necesito que... Vayas a por este. ¿Puedes ir? Pues sí, le has metido una Yoya impresionante. Tuve a ayudar a Gail. Bueno, ¿puedes lanzarles una poción de estas tochas a los dos? Sí. Perfecto. Y... Ve directa a no puedes. Ponte ahí. Pero ahora sí. Toma. Oye, quiero ver si tengo esa habilidad, eh. También puedo ir a cambiar de clase. Que se puede. Vale. Perfecto. Recoge todo. Y tú vete para atrás. Cúrate. Bueno, no te vayas para atrás porque... Provocas ataque de oportunidad. Cúrate. Tanquea... Voy a tanquearlo. Cuánto le queda de vida. Está muy jodido, eh. A ver si la podemos curar ahora. No. Oye, no. ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos sin... Ella? A ver, tenemos varias cosas. Podemos... Teníamos... De estas cosas. Pero no sirve de nada, ¿no? Contra estos. Quiero algo en área. Para empezar. Ay, qué difícil. Espero no morir ahora porque me fastidian. Ah, puedo utilizar esto de fuego. Ahora que lo pienso. Pero es que tampoco hace tanto, ¿no? Contra esto, sí. A ver, un momento. Primero vamos a curar aquí a la gente. ¿Provoca ataque de oportunidad? No. ¿Y me puedo curar yo? Vale. Con eso es suficiente. Tú ahora... Vas a matar a este. Y no podría yo usar un pergamino para... Revivir a... A esta señora. A ver, termina de matarle. Buah. Vaya daño... Mmm... Más malo lo has hecho. A ver, por favor. Que sea darle así para matarle. Buah. Teníamos que haberla protegido mejor. Vale, esquiva todo lo que puedas, por favor. Todos esquivar. ¿Cómo? Ala, pero es que hay otro de estos. Está siendo horrible esto, eh. Lo peor de todo es que seguramente me tengo que repetir todo. Porque me van a matar aquí a todos. Es porque se me ha muerto esta. No se tendría que haber muerto. A ver. Toma. Encima nada hace nada. A ver, si lo quemo... Guay. Joder. Y tú... No hay nadie. O sea, todos... Casi todos son plantas ahora. Mira. Bueno. Que si hago eso... Telita. Eso me bloquea el paso. Yo puedo tirar esto ahora. Vale. Genial. ¿Y qué tienes? Oh. ¿Y esto? Combina tres de esto para crear vitrolo. Corteza de... Bueno, mira. Yo todo. ¿Nos podemos beber algo que nos salga más fuertes? No, ¿verdad? Otro muerto. No. Otro muerto. Nos queda nada más que Karla. Y Karla va a morir ahora mismo. No. Siento que se empiezan a complicar los combates de una manera. Nada. Seguro que ya... A una que me den. O no, eh. ¿Quién sabe? Uy. Porque parecía que se habían... Revivido. Oye. Podría aparecer Rafael aquí, ¿no? Y hacer su entrada heroica. A ver. Cúrate. Solo te curas seis. De verdad. Buah. ¡Hala! Ya valí. Bueno, como fallé todo... Nada, ya está. Tengo que volver a pasarme todo esto otra vez. No lo quiero agafar. Pero me queda uno solamente por matar. Que creo que está aquí. Y puede. Solo puede. Que lo gane. He estado un buen rato, por cierto. Pero tampoco ha habido muchos intentos más. Ha sido como... Dos como muchos. Más de los que hice. Así que lo mismo podemos hacerlo. No lo sé, eh. Tampoco me hagáis mucho caso. Porque luego por hablar... Pasa lo que pasa. Estos tendrán cosas. No, no parece, ¿no? A ver. Tú te vas a encargar. Esta está más o menos de vida. Vamos a intentar matar a este. Que es el que nos queda. Salvación, como siempre. Y a ver si nos ayudan. Porque... Algunos han matado, pero... Otros estaban ahí... Ociosos. Por mucho que quieran correr. No van a llegar arriba, creo. Y así me evito tener que matar a gente inocente. A ver, por favor, dale. Esta siempre falla. No entiendo mucho de numerito de estos juegos. Pero no entiendo por qué muchas veces falla. Y otras veces no. Toma. ¿Y este? Vaya leche. La ha pegado, ¿no? A ver. Tú misma... Tienes un obstáculo, claro. Que tampoco quiero alejarme mucho de esta mujer por si se la llevan otra vez. Que no creo, pero vamos. A ver, salta aunque sea aquí. Y vas a poderle dar. Claro que sí. Y le vas a dar a más como una de estas. De fuego. Que arda. Y una normal. Genial. Y ahora yo creo que del propio fuego o de alguna habilidad de esta tiene que morir. ¿Dónde va? Es que encima sé lo que pasa. Que no tiene en cuenta lo de... Provocar... Ataque de esos provocados. Y no se va. Pero bueno. Ya está. Conseguido. Vamos a guardar la partida. Porque, madre mía, lo que me ha costado esto. Dios. Tenemos que hablar con alguien. Que además es Gale. Vamos a hablar con él. Anda. Mira que bien. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir exactamente? Leer. Podría haberlo escrito yo. Sientes atracción por mí. Incluso en un lugar como este. No hice mucho de leer. En realidad sí. Hay un asunto más interesante que quería tratar contigo. Vamos a decir que sea directo. Chillando. Se nos está declarando. Se ha tomado su tiempo, eh. No hay otro lugar para engañar estas sentencias. Así que... Tenemos que ser pacientes. Y empujar todas estas pensaciones. Hasta ahora. ¿Hay algo más que querías discutir? Mistra siempre ha sido una diosa tan exigente. ¿Cómo te sientes? No puede ser fácil enfrentarte a la posibilidad de morir. No. No. Qu réponse. Elildad. No. cómo te sientes. Bueno, vaya, vaya Buen momento para acabar el episodio, la verdad De manera muy, muy guay Vamos a reunirnos todos otra vez No sé si tengo descanso corto, sí Vamos a hacerlo, aunque seguramente les envía El campamento Antes de irnos Para allá, porque supongo que tenemos que hablar Con ella para ir Hemos defendido a Isabel Que intentaba secuestrarla Y llevarla a las torres de Alazuma Menos mal, ¿eh? ¿Y qué? Isabel ha dicho que los sectarios pueden Atravesar la maldición de las obras sin peligro Incluso por las regiones Más profundas, hay algunos harpistas Investigándolo, deberíamos reunirnos con ellos Creo que vamos a hacer esto En el siguiente episodio Y lo de la capar... La caravana Que también debe de estar por ahí Y bueno, de momento Creo que sí que vamos a dejar el episodio Porque ha sido bastante intenso Al menos para mí, no sé si os cortaré las cosas O no, creo que no Porque al final es parte de la experiencia Y pues eso Vamos a dejar este episodio por aquí Como siempre, me podéis dar un like Y suscribiros a mi canal Si queréis también comentarme Pues qué os ha parecido esto Si a vosotros también os costó tanto esta parte Y nos vemos en otro vídeo De VitaGames ¡Chao, chao!